Pues este es el variadicto de noticias en el mundo del fútbol y esto empieza ya, venga ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadicto de noticias Informaciones un poco de todo lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol y va todo recopilado aquí Pero antes de empezar con ello, pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo en el botón rojo Si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Por cierto, por Instagram, arroba david barra baja eras Si te pasas, pues puedes hacerme una pregunta por Stories Por Instagram, Stories, tengo abierto una de esas preguntas, responde, pues bueno, si me mandáis una preguntilla Y llegáis a tiempo, pues os la podré contestar, por supuesto que sí, yo encantado Aunque haré también otro pronto, otros preguntas y respuestas por aquí, por Youtube Pero bueno, si te apetece, te puedes pasar y darle un poquito de caña Y vamos a empezar hablando con este variadicto de noticias de Lucas Hernández, fútbolista francés Se marcha el Atlético de Marí, ya lo hemos analizado antes en un vídeo en profundidad Pero pagan por el 80 millones de euros el Valle de Muniz para hacerse con sus servicios No jugará más lo que queda de temporada porque se operará además también de la rodilla Después de detectarle una rotura en el ligamento anterior Así que Lucas Hernández baja hasta final de temporada en el Atlético de Marí Pues por supuesto, pues es lo que hay, ¿no? Al final acaban aceptado esta oferta y se marcha Lucas Hernández Intentaron hacer que renovara, pero Lucas rechazó esa renovación Dice que rechaza el Atlético de Marí Fue una decisión complicada, pero finalmente decidió irse al Bayern Y es pues lo que ha hecho, ¿no? Marcharse el equipo alemán El Atlético, mientras tanto, pues buscando fichajes en el lugar de Lucas Hernández Buscando, se habla de dos laterales izquierdos y dos centrales Para reforzar la plantilla con esos 80 millones de euros que se han quedado en las arcas del club Como el lateral izquierdo gusta mucho Alex Telles Fue un fútbolista que también tiene mucho nivel y mucho talento Y también Nicolás Tagliafico, un fútbolista argentino Que también es un gran jugador y que le vimos en este último parón de selecciones Que con Argentina no lo hizo para nada mal Destacando esta temporada con el Ajax Me está hablando en defensa, suena con fuerza Rubén Díaz Futbolista del Benfica Que muchos equipos interesados en él Pero gusta también al Atlético de Madrid Y por otro lado tenemos el propio Manolas Costa Manolas, otro futbolista, el griego Que ya le conocemos prácticamente todos También está en la agenda del equipo rojiblanco Así que ahora vamos a ver cómo acaba todo Pero el Atlético de Madrid buscando cuatro fichajes Por la venta de Lucas Herrande De todo esto informa el diario ASI También informa el diario récord, diario portugués Que el Atlético quiere a Mariga Futbolista del Oporto, delantero Que costaría en torno a 40 millones de euros A sus 27 años Tiene bastante gol Este futbolista Y por eso querría ficharle El Atlético de Madrid A este delantero del Oporto A ver cómo queda la cosa El Atlético de Madrid intentará rebajar ese precio De 40 millones de euros Que sería su cláusula Y por su parte el Sevilla Buscando también rebajar El precio de Andrés Silva Futbolista cedido por el Milán Pues creen que ha bajado su rendimiento Referente al principio de temporada Y por eso buscarían quedarse a este jugador en propiedad Pero no pagar los 39 millones de euros Que tiene de cláusula El futbolista portugués La opción de recompra La opción de tanteo que tiene el Sevilla Pagarían por él en torno a 25 Si es que Milán se atreve a venderle finalmente Si es que acepta vender A este futbolista Al equipo exparense Habrá que verlo Y bueno Cristiano Ronaldo estuvo hoy en Barcelona Y por supuesto se han desatado Todas las alarmas De que hacía Cristiano Ronaldo En Barcelona Pues bueno Al principio se pensaba Que fue a ver a los médicos Recordemos que Cristiano Ronaldo Está lesionado En el muslo derecho No es una lesión grave Parece ser Pero pese a ello Pues estaba hoy en Barcelona Aún ha visto a los médicos De la Juventud de Turín Que los verá Ya en Turín Pero ha estado en Barcelona Porque tenía un evento promocional De Nike Ha estado en la sede de Nike Y por supuesto Pues ha estado allí Con temas de publicidad Y demás De hecho ha subido este vídeo Como estábamos viendo aquí Con una deportiva Del tamaño del pie de Pau Gasol Pero bueno Cristiano Ronaldo Presente en ese Nike De Barcelona Esas oficinas centrales De Nike Mientras tanto Mario Matsuki Cerquita de renovar Con la Juventud de Turín Renovaría hasta 2021 La presidencia de arena Lo dan ya prácticamente Por hecho Quieren que el futbolista Sus 32 años Siga dos años más En la Juventus Algo parecido pasa con Tomás Tuchel Aprovisando este par de selecciones Para intentar renovarle Por parte del PSG Hasta 2021 De momento la cosa va Bastante bien Apuestan y siguen confiando En el técnico alemán El batacazo en Champions Parece que no les ha afectado Y ya está incluso pidiendo Abonos para la próxima campaña Con la campaña de abonados De la próxima temporada Destaca que Neymar Si está en esa campaña Y también en Mbappé Por lo tanto se entiende Que el PSG cuenta Con ambos futbolistas De cara al próximo año Destacar que Dugarri Que yo creo que todos Le conocemos ya Periodista de RMC Sport Y es futbolista francés Pues ha hablado sobre Neymar Y ha dicho que si él fuera el PSG Le vendía lo antes posible E intentaría fichar A uno de los delanteros Del Liverpool Que no tiene ninguna duda Que el propio Neymar No va a dar tanto rendimiento Como si podría andar Uno de los tres delanteros Del Liverpool Por lo tanto serían Salamane o Firmino Es la opinión de Dugarri Y mientras tanto También hay que comentar Referente al PSG Que se reunió con Rabiot En el día de ayer Una reunión que no se sabe De qué hablaron Porque el PSG aún no ha hecho Un comunicado oficial Sobre la situación de Adrien Rabiot Es hora de que quedaron Para rebajar un poco La situación La tensión que ven entre ambas partes Y si no sabemos Si finalmente se llegó a un acuerdo O no Rabiot no ha querido hablar Sobre el tema Y se está esperando la resolución Por parte del PSG A ver qué pasa con Rabiot Que se podría quedar Incluso sin equipo Y José Mourinho Quiere volver La prensa francesa Especula con ello Parece que en el PSG No tendrá hueco Porque Tuchel está cerca De renovar Y se habla de equipos Como el Lyon Como el Marsella Y como el Lille Que están interesados En el fichaje De José Mourinho Así que parece que Mourinho Quiere volver a los entrenamientos La próxima temporada Volvería en el fútbol francés Y cerramos hablando De Alexandre Pato Que vuelve al Sao Paulo Donde empezó todo Después de su periplo por China Acabó contrato Rescindió al subcontrato Con China Y regresa al Sao Paulo A su país natal A Brasil Y esto es todo lo que ha pasado Y referente a este variadito De noticias Me gustaría conocer tu opinión Acerca de ellas Y la puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que así no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Te espero por redes sociales Y en el siguiente vídeo Venga Chao, chao, chao